Letras, mil letras, cada uno tiene significa, cada uno tiene su forma para decir y hasta que termine el colegio tenemos que estudiar dos mil letras y nosotros tenemos total seis mil letras si no estudiamos mínimo dos mil no podemos entenderla para leerla diario no podemos entenderla para libros entonces ese estudio es como estudiaba cada día cinco letras nuevas y todo día teníamos tareas de 200 veces para escribir y día siguiente para entregar a maestra y siempre lunes teníamos un examen de 30 letras de semanal y eso era de toda mi vida de infancia y de verdad que durísimo porque todo día para escribir cada letra 200 veces lo mismo letra, 200 veces después otra letra, 200, seis días a la semana es un montón de tareas aparte teníamos matemática, historia, todos además de historia de Japón hay un montón es muy larga historia tenemos y era durísimo de estudio y así crecemos como en Japón entonces ¿qué cosas aprendemos? aguante, aguantar, aguantar, así estudiar y así bueno, lograrla hoy en día no sé cuántas letras me recuerdo dentro de dos mil no sé mil por ahí y muchas veces muchas casos de esa letra por ahí me olvidé pero bueno hoy en día yo estoy hablando castellano así que perdonamos ¿no? y castellano es bueno estudiar de la misma forma memorizar memorizar y pero bueno no sé mi cabeza estoy pensando castellano o a veces idioma japonés traducido para castellano la verdad es que está así vamos a volver a cocinar bueno ahora vamos a hacer dulce japonés es receta oriente aquí yo tengo la verdad es que tenía no japonés connectivity c Gracias por ver el video.